bienvenidos amigos a su canal ángel del carmen y con él a su periódico digital entérate con ángel punto net hoy hablaremos precisamente de lo que son los balnearios clausurados y los balnearios disponibles durante este asueto de la semana santa en san juan específicamente san juan de la maguana vamos a hablar de cuáles son esos balnearios disponibles que usted puede visitar pasar con su familia vacacionar durante estos días de la semana mayor sobre todo tengan precaución de acuerdo con las autoridades de la defensa civil en san juan y este operativo que se ha desplegado por la policía nacional la djc el ejército de la república dominicana entre otras instituciones la cruz roja que participan en estos operativos nosotros vamos a decirle inmediatamente esos balnearios que usted puede acudir con su familia de manera sana tomando las medidas de precaución pertinentes y así usted poder disfrutar vacacionar con su familia en esta semana santa mire vamos a decirle por primero que balnearios disponibles están ponga atención a esto es río ya que del sur eso está en los bancos loma de ya que entrada de la presa carretera guanito ya que palmar de ya que en ya que el manguito las zanjas de allá en el cacheo caña fistol juan de herrera están disponibles el canal de juan de herrera la playita en sabaneta río dormidero en sabaneta la sursa las matas de farfán el canal de pedro corto cabeza del río vao en la 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 jita en vallejuelo lo ma en medio en el cercano el jacuzzi la rancha en el cercano también unas aguas cristalinas y fresca también un y charco de tin en bohechillo puente del río medio ingenito en sabaneta La Piscina de Juan de la Cruz, El Canal de Hato del Padre, Charco de Pirín, Charco Río Vallejuelo, Los Momenio, El Cercado, Charco Río Vallejuelo en La Colonia, El Chapuzón, El Cercado, Río San Juan, Sabana Alta, Entrada Frente a la Policía, Río Ranchito, Agua, Abajo de la Presa de Yacahueque, Las Matas de Farfán, pero ahora usted, atención, esto está rojo, cuidado, no vaya ahí donde le voy a mencionar ahora, tenga mucho cuidado, obedezca a las autoridades como siempre, Balnearios clausurados, Semana Santa y sus razones, también le vamos a decir, balnearios clausurados, balnearios clausurados, durante la Semana Santa 2024 en San Juan, La Resbalosa, Los Banco, motivo, por muerte de ahogamiento de varias personas, ya que la estructura de esa está encima, que da una caída de agua, gran profundidad, ahí está, las tres pailas, eso es en la piña de Sabaneta, Motivo, en este balneario hay un remolino con gran profundidad que le ha estado, que le ha costado la vida a varias personas, también usted no puede ir a este balneario que es Cascada Maguana Arriba, Motivo, en este, existen una caída de agua, que da unas, que da a unas rocas cortantes, donde varias personas han recibido lesiones graves, y otras han perdido la vida, oiga bien, eh, Le están advirtiendo, la caída de punta caña, motivo, pérdida de vida de varias personas, al hacer clavados en esta, ok, entendido, el Edén, los bancos, motivo, varias personas han perdido la vida, Ya que este tiene gran profundidad en algunas partes, la caída de la Maguana, así que usted debe prestar atención a esos balnearios clausurados, ahora vamos a los puestos de carretera, Semana Santa, ponga atención, eh, ponga atención a esto que le estamos diciendo, y suscríbase al canal, comenta y comparta, y dígame dónde usted piensa pasar sus vacaciones en estos, de estos lugares que le hemos mencionado, Aquí entonces tenemos, puesto de carretera, Semana Santa, dos mil veinticuatro, tenemos, puesto muro de presa de sabaneta, ahí va a haber un personal pendiente y atento, puesto, entrada, carretera presa de Yacahueque, bomba de guanito, también tenemos al kilómetro nueve, carretera San Juan Azua, allí también habrá un personal, usted cuando lo vea, por favor, sea prudente, En el kilómetro cuatro, también de la carretera San Juan Azua, sindicato de camiones, allí también, habrá un personal indicándole por su vida, entrada de San Juan, también habrá un personal, salida San Juan Las Matas, también tendrán un personal, de la defensa civil, Cruz Roja, Dijesep, policía y ejército, entrada a Las Matas de Farfán, salida a Las Matas Elías Piña, curva de la muerte, carretera Las Matas Elías Piña, entrada de Vallejuelo, corral de los indios, Juan de Herrera, puesto, entrada de Balneario Cañafistol, carretera Juan de Herrera Sabaneta, allí también habrán agentes de la Dijese, policía, ejército, Cruz Roja y defensa civil, entrada a Balnearios de Paso de Dormidero, también, Puente Yaque del Sur, Puente Mijo, kilómetro trece, carretera San Juan Azua, así que gracias a las autoridades por mantenernos al tanto con estas informaciones para llevarla hacia ustedes, amigos, redes videntes de su canal de YouTube, Ángel del Carmen, mire, a propósito de eso, vamos a ver este videíto de dominicanos por el cambio que quien nos han enviado, vamos a ver producción, vamos a poner este videíto que habla de la Semana Santa, de la pasión de Cristo. Semana Santa es fe y reflexión, tiempo en que la prudencia y moderación deben estar presentes a la hora de viajar. Te desea tu familia de dominicanos por el cambio. Bien, ahí vimos ese importante material audiovisual que nos hacen llegar la gente de dominicanos por el cambio, gracias. Mire, también tenemos que decir que está prohibido la venta de bebidas alcohólicas el viernes, desde la doce, desde el jueves a las doce de la noche, está prohibido ya la venta de bebidas alcohólicas. Aquel que sea sometido, aquel que sea atrapado, fragante, consumiendo, comprando esta bebida alcohólica, será multado y el establecimiento comercial tendrá sanciones del cierre definitivo y prolongado. Así que nosotros agradecemos a usted por su sintonía. Ángel del Carmen, un servidor con ustedes. Gracias Rosagal Inmobiliaria. Gracias a Panadería Piña. Gracias a Andamios del Sur. Gracias a Gómez Herrera Autoservicios. La gente que sabe del cambio de aceite y el mantenimiento de su vehículo. Gracias a Prince. La gente que sabe de impresión y bordado en San Juan. Publicidad efectiva. Agradecer también a Repuestos en Ferretería Humberto. Distrito Municipal El Rosario. Muchas gracias, gracias mil a Supermercado Manuel en San Juan de la Maguana. Será hasta la próxima. Ya usted sabe los balnearios clausurados y los balnearios disponibles. Así que cuídese, tome reflexión. Si vas a manejar, no tome. Si vas a tomar, no maneje. Póngase su chasco protector. Respete las leyes de tránsito, las señales de tránsito, también la misma ley de tránsito. Así que será hasta la próxima un servidor con ustedes. Ángel del Carmen. Suscríbase.